En el portal de Belén hace fuego los pastores para caberzar al niño que ha nacido de las flores. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, la esposa se ha metido y en su rostro no es grande. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! En el portal de Belén hace fuego los pastores para caberzar al niño que ha nacido de las flores. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! En el portal de Belén hay un hombre haciendo gatas con la cuchara en la mano combinando a las muchachas. ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Feliz Navidad!